Ya se conoce el orden de actuación de las dos galas del Carnaval de Ronda 2010. Además, a la anunciada presencia de la comparsa de Juan Carlos Aragón el viernes día 13, coincidiendo con el pregón, se unen las de la Chirigota del Cherif y la comparsa de los Carapapas los días 18 y 19 de febrero respectivamente. El presidente de la Asociación Cultural Carnavalesca, Francisco Benítez, pormenorizaba todos los actos que se van a desarrollar. Empezamos el sábado día 13 de febrero a las 19.30, 7 y media de la tarde, en el Teatro Vicente Espinel. Se presenta el pregón a cargo de Luis Mariano López Sánchez. Presentación de Dios Momo, Reina y Reina Infantil. Imposición de Escudo de Oro y las actuaciones de todas las agrupaciones rondeñas. Y para el cierre actuará la comparsa de Cádiz, de Juan Carlos Aragón, las Noches de Bohemia. El domingo, día 14 de febrero, se celebrarán las migas populares en la Plaza de los Descarzos, a partir de la una de la tarde. Como todos los años, allí actuarán todas las agrupaciones rondeñas y está organizada por la Peña la Genuina. El jueves, día 18 de febrero, es la primera gala del carnaval. Este año tenemos dos galas nada más. El año pasado tuvimos tres, este año tenemos dos y hemos hecho 18 y 19. Pues la primera gala, el 18, en el Teatro Vicente Espinel, con las siguientes actuaciones. Vaya Plan, Charanga de Ronda, Disparate, Comparsa de Alcalá del Valle, Cambio Radical, Chirigota de Málaga, Galería de Arte, Comparsa Femenina de Ronda. Seguidamente se hará un descanso de unos 15 minutos y volveremos con Castillo en el aire, Comparsa de Alcalá del Valle, el sorteo del Niño, Chirigota de Ronda, Entre las Flores, Comparsa de Ronda, de Raúl Mateo. Y el cierre de la gala, con la actuación del Escuadrón de los Jartibles, Chirigota de Cádiz, el Cheris. Seguimos el viernes, día 19 de febrero, segunda gala, en el Teatro Vicente Espinel. Y las galas son a las ocho y media de la tarde, que no lo he dicho antes, son a las ocho y media. El pregón es a las siete y media, la gala es a las ocho y media. Abrimos la gala del viernes, Los hijos del olvido, Comparsa de Alcalá del Valle, Hillo, Ten Cuidado, Chirigota infantil de Ronda, Los pesados, Chirigota de Granada, Poesía, Comparsa de Ronda. Y tras esta actuación se hará un pequeño descanso, donde tomaremos unos bocadillos, una cervecita, una Coca-Cola, lo que queramos, en la barra. Después del descanso abrimos los que son felices sin comer perdices, Chirigota de Estepona, Los don nadie, Comparsa de Ronda, Los briconcejos, Chirigota de Ronda. Hay algo para este, Chirigota de Ronda. Y al cierre de la gala, la Comparsa de Cádiz, G15, la cumbre de los hermanos Carapapá. Decir que las entradas estarán puestas a la venta a partir del lunes 25 de enero en la Casa de la Cultura, a partir de las diez de la mañana hasta las dos de la tarde, todos los días. El precio de las entradas serán, para la presentación, serán de cinco euros para todo el mundo, incluidos los socios y no socios, cinco euros. Las dos galas valen las entradas a ocho euros. Los socios del carnaval tendrán un descuento de dos euros en cada entrada. Quiere decir que le costará a seis euros cada gala. El sábado 20 de febrero, a las doce del mediodía, se hará, como siempre, en el Teatro Espinel, una gran fiesta infantil, para que todos los niños acudan y estén allí, como todos los años. A las siete y media de la tarde se hará la cabalgata, saliendo desde calle Marco de Obregón y finalizando en la calle Virgen de la Paz, junto a la Alameda del Tajo. Esquina con Mariano Subirón. Al finalizar la gala, la cabalgata, en el Círculo de Artistas, se celebrará la gran fiesta del carnaval, en el Círculo de Artistas del Casino. El domingo, 21 de febrero, a la una del mediodía, en el Paseo de Blas Infante, se hará la quema del muñeco. Y a las quince horas, tres de la tarde, en el Círculo de Artistas, se hará una gran chorizada y la entrega de premios, que se ha cambiado este año. El año pasado se hacía la entrega de premios en las fiestas del casino y este año la hemos pasado al domingo, para que tengamos más gente y todo el mundo esté allí a recoger sus premios. Recordad también que a partir del lunes, 8 de febrero, hasta el domingo, 21 de febrero, estará abierta la exposición sobre el carnaval en las salas de exposiciones de la Casa de la Cultura. Con un horario de once de la mañana a dos de la tarde y por la tarde de seis a ocho de la tarde. Y con esto ya tenemos la presentación de todas las actuaciones que vamos a tener en el carnaval.